Bueno, ya vamos a estar con el compañero Gol de Nacional Gol de Nacional Manuel Monserri apareció en el medio del área La pelota rebotó en el futbolista Lucas Morales No, finalmente fue en Santiago Martínez Y se la colocó contra un palo Al arquero Ulcero Álvarez que nada pudo hacer Y en 34 minutos pasa a ganar Nacional Nacional 1, Cerro Largo 0 A mí me queda la duda si no había sido offside en la jugada Pero ahora que veo la repetición en el monitor No es offside Lucero Álvarez que reclama el offside Para mí está habilitado Manuel Monserri Dos goles en el campeonato para él 1 a 0 Nacional arriba Cuando van 34 minutos y medio de partido Nacional se pone arriba Acá en Paisandú Y bueno, un partido que ahora se va a tornar Cada vez más difícil para Cerro Largo Para o empatarlo y darlo vuelta O solo empatarlo Se le va a complicar a Cerro Largo Porque ahora ahí juega ofensiva para el final El Nacional puede estar en segundo Pelotoso Largo Del usuario Álvarez del fondo La pelota la agarra El jugador José Luis Rodríguez que la despeja del fondo Se ve en Nacional Trampa, se para el escaso Y se puede venir en segundo Y está el segundo, está el segundo Y está el segundo Golazo, 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 golazo Cierren todo Cierren todo Monserri da vuelta Gol 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 de Nacional Me permite aplaudir Me permite aplaudir Uy, se permite aplaudir Santiago Golazo, golazo de Nacional Golazo de Manuel Monserri Y opone el segundo A los cinco minutos Del segundo tiempo Nacional Dos Cerro Largo Cero Que golazo Que golazo De Monserri Que encontró el arquero adelantado Una defensa desordenada Un hueco por el medio Y en casi cuatro minutos Le prende cartucho al arco La pelota entra prácticamente en el medio Y Nacional gana dos a cero Le viene bárbaro Este gol Para jugar con más confianza El segundo tiempo nacional Como viste, llegó el gol, Mateo Que golazo, como vos decís, Ezequiel De Manuel Monserri Doblete para él Y como dice Santiago Se permite aplaudir a este golazo Para mí va a estar en el top cinco O top tres, Ezequiel De la jugada de la semana Para nuestros colegas de Tenfield Porque después de este gol Como dice todo el dicho Apaga y vamos Que golazo de Manuel Monserri Nacional Dos Cerro Largo Cero Muy perdido Cerro Largo En la despedida de Añelo Núñez Se le van los tres puntos En País Andú A Cerro Largo Que partido está jugando Nacional Dios mío Ezequiel En la despedida de Añelo Núñez En la despedida de Añelo Núñez